El Ayuntamiento de Tarímbaro realizó la entrega de la Presea Princesa Doña Isabel Beatriz de Castillejo y Nahuatsi, la cual es destinada a personas, asociaciones o instituciones que se han distinguido en acciones en favor de sectores vulnerables, como el medio ambiente, inclusión, arte, cultura, deporte o desarrollo social. Este año las autoridades tuvieron la oportunidad de entregar la Presea a la profesora Marisela Medina Sánchez, reconocida por una serie de acciones en favor de la comunidad migrante. Pues muy halagada, definitivamente no esperaba una condecoración de este tamaño, la verdad es que me siento muy orgullosa de mis raíces, de mi pueblo, no solamente es lugar de sauces, sino de toritos de petate, de pulque, de mujeres trabajadoras, de hombres que luchan día a día y creo que me hayan hecho este reconocimiento, pues es muy halagante para mí, radico mayormente en la Unión Americana, tengo una ciudadanía de allá, sin embargo pues yo nací en este pueblo y espero traer mucho más bienestar, mucho más beneficio y sobre todo pues seguir trabajando en pro de la comunidad migrante y ahora de los tarimarenses. Bueno pues pertenezco a la FEDECMI, que es Federación de Clubes Michoacanos en Illinois, trabajamos siempre para estar tratando, verdad, aunque creemos que no es un sueño a largo plazo, si tratamos de que los 11 millones sean documentados, ya sean mexicanos o de cualquier nacionalidad, pero que tengan un estatus en el que puedan reunirse con sus familias, porque como saben el tema o el programa de reunificación familiar hace eso, después de 20 o 30 años de separación entre hijo y papá, etc., pues se hace este bonito sueño, pero no queremos que sea solo momentáneo, queremos que ellos puedan venir a su tierra, que ellos puedan regresar a vivir sus tradiciones, a oler incluso la tierra que los vio nacer y pues seguimos trabajando a final de cuentas con esto. En este mismo sentido, la galardonada recalcó que actualmente se encuentra coordinando distintas mesas de trabajo en beneficio de al menos 300 mujeres de su municipio, las cuales podrían llegar a tener la oportunidad de salir del Estado para buscar mejores oportunidades en el país vecino. Claro que sí, pues iniciamos el proyecto de visas de trabajo y cualquier persona o cualquier empleador que tiene la capacidad lo puede hacer. Sin embargo, la misión que yo tengo y como lo visualizo, es de que necesitamos empoderar a estas mujeres, mayormente elegí sexo femenino, porque sé que son las vulnerables, son las que a veces sufren violencia doméstica, son las que sacan adelante a la familia, a las mamás solteras, y necesitamos hacerles realmente ver que se tienen que querer a sí mismas para poder llevar una sociedad mejor, para que puedan salir incluso de este país, porque va a ser complicado que saliendo de Tarímbara o de nuestro pueblo, pues lleguen a otro país donde el idioma es diferente, la comida es diferente, la gente es diferente, entonces queremos prepararlas. También vamos a hacer dos labores comunitarias para el municipio, las vamos a poner a trabajar entre comillas, pero en cuestión de los que menos tienen, de los niños o de la comunidad vulnerable de aquí del municipio, y así ahorita tenemos 100 mujeres, vamos por otras 100 y nuestro proyecto son 300. En este evento, también fue galardonado el artesano Socorro Rico Lázaro, pionero en la elaboración de toritos de petate y destacado pulquero, ambos distintivos del municipio. Para concluir, el gobierno municipal rindió una ofrenda floral y guardia de honor en la plaza principal, donde se encuentra el busto de Doña Isabel Beatriz de Castillejo, fundadora del municipio, con el objetivo de honrar su legado y su memoria. José Vidal es en las imágenes, Carlos García, Noti13.